El contenido cinematográfico cada vez está más a nuestro alcance. La tecnología ha hecho que lo podamos ver desde la comodidad de nuestra casa o en cualquier momento libre desde nuestro celular. Algunos consideran que puede ser una pérdida de tiempo y otros que puede ser una herramienta para esparcir buenas nuevas y buenos valores. Para hablar sobre esto estaremos con el maestro Jorge André Día, productor audiovisual y docente de comunicación y medios aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenidos. Bueno, ya está con nosotros nuestro experto de este programa. Profe Jorge, bienvenido. Hola. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias, gracias, gracias. Para mí es un placer. Qué bueno. Profe, para quienes no conocen mucho de este tema, vamos a aclarar primero algunos conceptos. Cine y producción cinematográfica, ¿es lo mismo o hablamos de cosas diferentes? Bueno, el cine y la producción cinematográfica o audiovisual pueden ser lo mismo. Lo que pasa es que depende del contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces para nosotros, digamos, los del común, el cine puede ser el espacio, el lugar. Como cuando la gente le dice, vamos al cine o vamos a la sala de cine, ¿no? Eso. Entonces, eso puede ser, digamos, el espacio o el lugar. Pero el cine también es un arte. O sea, el cine, si te das cuenta, hace parte de las siete artes y está conocido como el séptimo arte. Y, bueno, hace parte de esa forma de producción o esa forma de comunicar. Entonces, el cine, digámoslo así, es ese arte. Y la producción cinematográfica, pues, es el ejercicio para la realización de esto. Entonces, es más o menos esa la diferencia. Mencionó la producción audiovisual como semejante o igual a la producción cinematográfica. ¿Es lo mismo en cuestión de contenido y asuntos técnicos? Mira, es, digamos, digamos así, son sinónimos. Porque realmente la producción audiovisual es todo lo que tiene que ver con la producción de material que tenga que ver con lo audiovisual. Lo que pasa es que la producción audiovisual también puede estar dentro del marco de la televisión, de la radio, de medios alternativos, de la web, video, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso puede comprenderse como producción audiovisual, que también se hace en la cinematografía. Hay cosas que los diferencian a cada uno muy, digamos, explícitas o pequeñas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en televisión el orden es diferente, los libretos, se manejan libretos, casi no se manejan guiones. Guiones. Aunque es lo mismo, pero pues con otro nombre, con otras técnicas, tienen otras características. Este, el cine es muy dado o está muy, muy, muy unido a la fotografía, al lenguaje fotográfico, que obviamente se traslada al movimiento. Entonces, ya se conoce como un lenguaje cinematográfico y entonces es como que va en esa línea, ¿ok? Pero es muy parecido, o sea, se utiliza algo que se conoce como lenguaje audiovisual, de planos, de movimientos, de cámara, de montaje, etcétera, que puede de alguna u otra manera ser muy similar. Entonces, si le dices de una forma u otra, pues se entiende y de alguna u otra manera se entiende. O sea, no hay problema. Muy bien. Ahora vamos a hablar, profe, de qué manera la iglesia trabaja en este concepto, con la cinematografía, con la producción audiovisual. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente segmento, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Presten atención a la siguiente información que tenemos para ustedes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cuenta con diversas plataformas que se encargan de crear y difundir mensajes y programaciones relacionadas con la Iglesia Adventista. Entre estas plataformas destacan Nuevo Tiempo y Feliz 7 Play, que concentran variadas producciones audiovisuales. Feliz 7 Play es un portal de películas, series, documentales y videos, todos con un mensaje relacionado con Dios. Algunas de las producciones que se pueden observar ahí son En Camino a la Libertad. Ahora veo. Cómo todo comenzó, entre otros. Quedamos pendientes con la pregunta de la Iglesia y el cine. ¿Cómo se ha introducido este concepto en la Iglesia? Sabemos que no desde siempre hemos tenido este tipo de producciones, así que cómo ha sido este proceso. Bueno, es un proceso, digamos, lento. No ha sido tan masivo como uno pudiera creer. Digamos que ha sido como la televisión y como la radio, es más, cuando comenzaron estos medios de comunicación a propagarse, la Iglesia vio la importancia que se tenía de estas herramientas para la proclamación del Evangelio. Y eso es muy importante. Entonces, la Iglesia poco a poco ha ido viendo cómo se pueden trabajar estos medios a beneficio o en beneficio del mensaje. Claro. Que es el fin último de nosotros. Es nuestro fin, obviamente. Entonces, la cuestión es que, como la televisión, no sé si recuerdas también, pues siempre tuvo sus discrepancias con mucha gente. Porque, obviamente, pues lo que se veía en la televisión era más de entretenimiento, era más... Y aún hoy, ¿no? O sea, hoy vemos que la televisión también... Cada vez hay menos valores. Exacto. Entonces, ese era un, digamos, un conflicto que se tenía. Sí. Pero, pues al ver la importancia de que le llega a todo el mundo, pues se creó Hope Channel como una opción. Y, obviamente, hoy tenemos nuestro propio canal a nivel mundial, que se conoce como Hope Channel y, pues, es un lindo canal, ¿no? Entonces, obviamente, viendo también la herramienta de la cinematografía, pues, y que es un lenguaje que hoy, sobre todo, le llega mucho a los públicos de nuevas generaciones, que son muy visuales, pues la iglesia ha visto y ha comenzado a trabajar un poco con proyectos específicos, pues, para el mundo. No es fácil, porque, obviamente, el medio es muy complicado, porque siempre tiende a hacer de contenidos con pocos valores, pero también es una oportunidad, es una gran oportunidad, porque nosotros, al no tener ese tipo de producciones o de contenidos, pues, nos da o nos abre una puerta muy importante, porque sí hay mucha gente que desea tener buenos contenidos con buenas producciones. Así que, la iglesia ha venido trabajando, ha trabajado un poco, digamos, al ritmo que tiene que ser, pienso yo, Dios es el que maneja todo, y ha venido progresando un poco, pues, en esa materia. Hablando del progreso, de contenido y demás, sabemos que tú participaste, profe, en algunas de estas producciones. Quiero que nos cuentes sobre eso en el siguiente segmento. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Más de 200 comunicadores, entre profesionales, estudiantes y voluntarios procedentes de toda la división norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que abarca Estados Unidos y Canadá, se reunieron del 17 al 19 de octubre en la Convención de la Sociedad de Comunicadores Adventistas en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Los participantes asistieron a talleres de trabajo, una sesión especial de renovación de imagen de AdventHealth, excursiones a medios de comunicación en la zona, servicios de adoración, comidas para intercambiar opiniones profesionales y a la proyección de episodios de series web. La convención culminó con una cena en la que se entregaron reconocimientos a proyectos tanto de profesionales como de estudiantes en varias disciplinas, como palabra escrita y medios impresos, video, diseño, entre otros. El Loma Linda University Medical Center y el Loma Linda University Children's Hospital fueron premiados por la Asociación Estadounidense del Corazón y la Asociación Americana del Derrame Cerebral por la implementación de altos estándares en la atención de reanimación. Ambas entidades se llevaron cuatro premios en total. El jefe de calidad y seguridad del paciente de la Universidad Loma Linda, Ihab Dorota, dijo que estos reconocimientos demuestran que los empleados lo están no haciendo bien día tras día con procedimientos para responder rápidamente y salvar vidas tanto de adultos como de niños cuando sufren un paro cardíaco. El pasado mes de septiembre, alrededor de 130 líderes de 11 países de toda la región centro y este del continente africano participaron del entrenamiento adventista de comunicación realizado en Nairobi, Kenya. En el evento estuvieron presentes Williams Costa Jr., director mundial de comunicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y Sam Neves, subdirector del mismo departamento. Además, asistieron todos los directores de comunicación de la zona, empleados de la Iglesia Adventista y líderes de las iglesias locales. En esta primera reunión de entrenamiento, el objetivo fue capacitar a los asistentes para que sepan redactar periodísticamente, fotografiar, hacer videos y usar los medios digitales para compartir el Evangelio de una forma más eficaz. Los líderes y administradores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la División Interamericana, que comprende 42 países, se reunieron del 28 al 30 de octubre en Montemorelos, Nuevo León, México, para participar en la Asamblea Anual de fin de año. En esta reunión, los miembros de la Junta Directiva de la División votan reglamentos, informes financieros, iniciativas y actividades adicionales para mejorar el funcionamiento de la Iglesia Adventista en este territorio. En el marco del segundo encuentro de la Red de Egresados de Psicología de la Universidad de Montemorelos, se realizó el primer simposio de actualización en Psicología para estudiantes y egresados de la Facultad. En este, se abordaron tendencias actuales de psicología, como son las relaciones interpersonales, el equilibrio de la vida laboral, personal y espiritual, el coaching ontológico de la psicoterapia, habilidades clínicas en problemas de adicciones, terapias breves y terapia técnica en parejas. Estos temas fueron expuestos por la doctora Vanessa Vidales y los maestros Yahaira Robledo, Wilson Eck y Nelly Gómez, egresados de la Facultad de Psicología, quienes aportaron, además, sus experiencias y aprendizajes en el campo laboral en relación a las temáticas. La Red de Psicólogos inició hace un año con la finalidad de vincular a los egresados con la Facultad de Psicología y así obtener beneficios recíprocos de trabajos colaborativos académicos de investigación, entre otros. Linda Carson, estudiante de la carrera de Arquitectura, recibió mención honorífica por su proyecto Starlight en el concurso Cali Estudiantil de la XX edición de la Bienal de Arquitectura de Nuevo León, concurso que reconoce proyectos académicos destacados y ofrece un escenario de análisis e intercambio sobre la arquitectura. El proyecto de Linda fue presentado junto a otros 78 proyectos y logró la mención en la categoría Arquitectura Efímera. Además, como parte de la Bienal, el arquitecto Enrique Bernal, coordinador de la carrera de Arquitectura, recibió el ladrillo de cristal arquitecto Óscar Mendoza Lozano por su trayectoria docente. Este reconocimiento es otorgado por el Colegio de Arquitectos de Nuevo León al reconocer la trayectoria distinguida de docentes de escuelas de arquitectura del Estado de Nuevo León. Alumnos de la carrera de Comunicación y Medios participaron de la semana Reto, en la que los estudiantes desarrollaron proyectos que responden a problemas específicos en las áreas de Comunicación Organizacional, Diseño e Identidad Corporativa, Teoría y Práctica de la Comunicación e Imagen Corporativa, esto usando herramientas de las distintas materias vistas durante el semestre. Además, profesionales de la comunicación presentaron ponencias magistrales enfocadas en los temas principales de la semana. La carrera de Comunicación y Medios espera trabajar sobre proyectos que puedan ser ofrecidos como solución a empresas externas para que los estudiantes experimenten y aporten en proyectos completamente reales. El programa Cero Ceguera Prevenible inició la tercera jornada de cirugías gratuitas de este año, en beneficio de los municipios de Allende, General Terán y Montemorelos en Nuevo León. Este programa social, liderado por la Universidad de Montemorelos, busca erradicar la catarata y la retinopatía, ofreciendo a los ciudadanos de escasos recursos de estos municipios una mejor calidad de vida. La entrega de pases se realizó el 31 de octubre en el Instituto de la Visión, institución organizadora y encargada de realizar las cirugías, junto a un equipo del Ministerio Christian Ophthalmic Surgery Expedition Network, conocido por sus siglas en inglés, CHOSEN. Para este momento, se contó con representantes de los gobiernos municipales y sus departamentos de salud, así como del Instituto de la Visión y la Universidad de Montemorelos. El Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León reconoció la labor del Dr. Pedro Gómez, director general del Instituto de la Visión, en la ceremonia de entrega del reconocimiento a la excelencia el pasado miércoles 30 de octubre en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cada año, el Colegio de Médicos Cirujanos de Nuevo León reconoce a médicos que se destacan por su excelencia en la labor que desempeñan en distintas áreas de la salud. El Dr. Gómez fue reconocido por los trabajos en el área de asistencia social que lidera hace varios años en el Instituto de la Visión y por su repercusión en la sociedad. La Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas recibió la invitación para participar en la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Monterrey. Los docentes Carlos Olivas y Yared García, junto con el alumno César David Pérez, colaboraron con la conducción de un taller de finanzas para niños, abordando y adaptando los temas del ahorro, la inversión y el presupuesto. Además, la maestra García participó con una ponencia en la que habló sobre el rol de la mujer actual en los negocios. Para más información sobre estas y otras noticias de la Universidad de Montemorelos, visita noticias.um.edu.mx. Esto ha sido todo por las noticias. Regresamos a la entrevista. Producción cinematográfica en la Iglesia Adventista. Profe Jorge, quedamos pendientes de contarle a nuestro público la participación que has tenido tú en algunas producciones cinematográficas o producciones audiovisuales de la Iglesia. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, gracias a que estamos en la Universidad de Montemorelos y dicto la materia de producción cinematográfica, pues bueno, eso ha dado grandes oportunidades dentro de la Iglesia que ha comenzado, pues lo que decíamos en el segmento anterior, a trabajar con producciones cinematográficas. Sí. Hay dos producciones que se hicieron a nivel mundial, por decirlo así, en un sistema que se llama Crossmedia, que hicimos entre trece países. Dos producciones, una que se llama The Rest, que es un documental acerca del sábado, que muestra lo que hacemos los adventistas desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Entonces muestra en un sentido documental lo que hace una familia. Y hay varias historias de varios personajes, etcétera, etcétera. Y otra película que hicimos precisamente el año pasado se llama Fathers, que cuenta o hace como una analogía, una metáfora de lo que es Dios con nosotros, como padres, como un padre. Entonces cuenta la historia de, creo que son nueve, me parece, nueve historias de nueve padres alrededor del mundo. Entonces está Australia, está Estados Unidos, bueno, hay varios padres. Y nosotros fuimos a hacer una producción a Cuba, porque hace parte de la división interamericana. Entonces contamos la historia de un padre cubano con sus dos hijos, uno de ellos con síndrome de Down. Y pues es muy interesante, ¿no? Cómo es el trato del padre con su hijo, ¿no? Y en esa analogía de cómo es Dios con nosotros. Entonces fue muy interesante esos dos documentales. Y obviamente pues están ahorita trabajando en el sistema de distribución para que todos puedan observarlo y puedan verlo. Excelente, profe. Incluso sabemos que igual aquí ustedes trabajan con la producción audiovisual para crear contenidos. Aquí con la materia que hacemos de producción cinematográfica, los estudiantes han realizado ciertos cortometrajes, hemos participado en varios concursos a nivel nacional de festivales de cine, sobre todo el festival de cine Guanajuato. Y bueno, hemos tenido varias producciones cinematográficas que ha gustado a la gente y bueno, que se ha trabajado en ellas. Y es precisamente este año, o este y el próximo año vamos a trabajar con una nueva que se llama Incertidumbres. Ahí van a conocer un poco acerca de eso. Bueno, es una invitación para esa curiosidad. Sí. Profe, esta herramienta, el cine, o la producción cinematográfica, producción audiovisual, es una herramienta para la evangelización, porque sabemos que hay mucho contenido, pues para nosotros los adventistas, ¿verdad? Pero para la evangelización, ¿es esto una herramienta? Mira, claro que sí, es una herramienta. Y no solamente para los adventistas, porque eso es como decir que si la Biblia es solamente para nosotros, ¿no? El material que se realiza tiene un sello, sobre todo a nivel bíblico, ¿ok? Todo lo que se realiza, o por lo menos lo que nosotros realizamos, tiene un sustento bíblico. Por lo tanto, es para todo el público, interno como externo. Para la gente de la iglesia y para la gente que no lo es. Hoy en día, el cine, lamentablemente, en sus contenidos, la mayoría es muy banal, es muy poco profundo. Y cada vez peor. Exacto, y cada vez se vuelve más comercial y los valores se pierden, etc. Y eso afecta tanto a adventistas como a no adventistas. Por supuesto. O sea, nos afecta a los dos públicos. Por lo tanto, digámoslo así, que las producciones cinematográficas que se realizan en la iglesia y que se intentan colocar en los diferentes medios, sobre todo a internet, para alcanzar, para el alcance de todos, es para el alcance de todos, tanto adventistas como no adventistas. Y esa es como, de alguna u otra manera, la idea de todas las realizaciones que hacemos a nivel cinematográfico. No hay que tenerle miedo a la palabra cinematográfico. Ese no es el problema. El problema es el contenido de estas producciones que deben llevar un marco, digámoslo así, bíblico, de nuestras creencias, con nuestras doctrinas, y que puedan llegarle a otros y puedan llegarnos a nosotros mismos. Así es. Ahora, esto es todo un mundo. La producción cinematográfica abarca muchas cosas y requiere de enfrentar muchos retos. Vamos a hablar sobre los desafíos que tiene la iglesia con estas producciones en el siguiente segmento. Así que los invito a que se queden con nosotros. No se despeguen porque ya continuamos con más información. La Universidad de Montemorelos cuenta con UMTV, una plataforma diseñada para compartir ideas, conceptos y producciones vinculadas al ámbito universitario y a la población adventista en general. A través de ella se difunden distintas producciones como Historias de Región, Más en Familia, Fundamentos de la Fe, Un Camino a la Música, Emprendum, entre otras. Todas estas producciones buscan compartir contenidos de calidad que ayuden al espectador a mejorar su estilo de vida. Hemos llegado a la última parte de esta entrevista con el profesor Jorge, pero no nos vamos a ir, profe, sin que antes usted nos comparta desde su perspectiva cuáles son los grandes desafíos que enfrenta la iglesia adventista específicamente con esto de las producciones audiovisuales o producciones cinematográficas. Mira, realmente los desafíos son muchos, son muchos, desde la parte económica hasta la parte de los contenidos. Pero yo diría que el mayor desafío que nosotros tenemos es el individual. O sea, es decir, es el observar los nuevos medios como una posibilidad de llegarle al mundo con el mensaje del Evangelio. Los medios nuevos como el Internet, como las web, como el video, etcétera, etcétera, que son relativamente nuevos, son medios que pueden llegarle a otros de manera efectiva. Y probablemente, probablemente hasta una película en una sala de cine puede llegarle a otros. No lo sabemos. Yo creo que el desafío está en entregar todo lo que tenemos a Dios y sobre todo al Espíritu Santo para que nos ilumine y se encargue de darnos esa luz o de llevarle a otros el mensaje de esa manera. Ahora, pensaría que ese es el mayor desafío. Hoy la iglesia enfrenta muchos desafíos con respecto al evangelismo, no solamente esto, pero sí estoy seguro que nos va a utilizar siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar. O sea, no se trata de imponer, no se trata, somos muy grandes, digamos, a nivel de iglesia culturalmente. Somos variados, claro. Somos variados, así que hay que ver, digamos, un intermedio para poder realizarlo. Sé que hay muchos tabúes con base en el cine, pero Dios sabe también cómo nos va a utilizar, ¿no? Por supuesto. O sea, sabrá utilizar. Así que yo creo que ahí está el desafío realmente. El desafío está en que nos dejemos o nos unamos a la mano de Dios para que nos utilice en ese sentido. Profe, muchas gracias por esta entrevista, por abrirnos un panorama más sobre el mundo del cine, de la cinematografía y todo lo que implica. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, sigan con nosotros porque en los siguientes segmentos tenemos más que compartir con ustedes sobre este tema, el cine. El cine es considerado como el séptimo arte, al ser una forma de expresión que encapsula distintas destrezas. Su historia comenzó en 1654 cuando Adnasio Kicher realizó el experimento Imágenes en Movimiento y a partir de ahí fue evolucionando gracias a los inventos de Thomas Alva Edison con su aporte de la cámara sonora que permitió grabar sonido e imagen a la vez. En 1895, los hermanos Lumière inventaron la primera película y dieron inicio al mundo del cine. Desde entonces, la calidad de las producciones ha mejorado mucho y este medio ha logrado tener mucha influencia en la sociedad actual. La inventista, consciente de la importancia de utilizar los medios de comunicación como un recurso evangelístico, ha comenzado a implementar las películas y documentales como una forma de seguir predicando el evangelio. Como todo comenzó, es el primer largometraje producido por la Iglesia Adventista y cuenta la historia de los comienzos de nuestra Iglesia. ¿Qué alimento te imaginas cuando dicen cine o películas? Inevitable, ¿no? Palomitas. Es que es un alimento tan crujiente, tan sabroso y también tan adictivo. Las palomitas son un alimento que nos brindan energía y también fibra, pero regularmente las que compramos que ya están hechas tienen mucha grasa o azúcar como las extra mantequilla o con caramelo. Solo calorías vacías, que quiere decir que no tienen nutrición. Las producciones cinematográficas son así. A veces nos brindan entretenimiento o información vacía, inservible, trivial, que solo nos influye a tener pensamientos incorrectos o impuros. Sin embargo, cuando las intenciones de las producciones son puras y tratan de transmitir amor y buenos valores, nos harán crecer y nos harán tener una fortaleza mental. Una taza de palomitas caseras con tan solo una cucharadita de aceite y un poquito de sal tienen apenas 31 calorías. Sin embargo, unas palomitas con mantequilla multiplica su contenido calórico y adivina qué, no solo te comes una taza, sino te comes dos o cuatro y hasta más. Toda esta energía que no ocupas en el momento se convierte en grasa y se almacena en el cuerpo. Y peor aún, se acumula la grasa en lugares donde pasa la sangre pudiendo llegar a obstruir la circulación sanguínea. Es impresionante cómo los excesos o el consumo de ciertos gustos nos pueden llevar poco a poco a dañar nuestro cuerpo. Cuida lo que ves, cuida lo que consumes. Queremos saber qué dice la Biblia. Pues el día de hoy tengo dos pasajes para ti, muy importantes. El primero de ellos, fíjate lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es muy importante la comunicación. Es elemental poder cumplir con este propósito que Dios tiene de llegar a las personas, de anunciarles las buenas nuevas, de salvación. Y esta es una oportunidad que también tenemos de convertirnos en esos comunicadores del Evangelio. Otra cita muy importante es lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 145, versículo 4. Fíjate lo que dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Hoy estamos viviendo en una generación muy privilegiada. Tenemos distintos medios de comunicación. Podemos utilizarlos, aprovecharlos, para que la palabra de Dios se esparza por donde sea. Así que es muy importante que cada vez que tenemos el privilegio de usar distintos medios, como es la tecnología, poder encauzarla para el bien común y, como dice aquí, celebrando las obras de Dios, anunciando sus poderosos hechos. Que Dios te bendiga. Aprendamos a elegir bien el contenido que vemos y usemos los medios de comunicación para compartir un mensaje positivo con nuestra sociedad. Hasta un próximo capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!